Muy bien, Edwards. El punto de encuentro está detrás de esas colinas a lo lejos. Tengan cuidado con ese pueblo. Muy bien, muchachos. Resistan, que allá vamos. Blanco izquierdo, los tanques capturados están entrando en el pueblo. Estén alerta. Hace tiempo que cruzamos la línea alemana. No podemos saber qué nos espera. Qué optimista. Vamos, muchachos, después de lo que hemos soportado, no podemos rendirnos ahora. La vieja Bess nos ha traído lejos y nos llevará hasta el final si nosotros la ayudamos. ¡Una por precha! ¡Que te den, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabe con este artillero! Manténgame en línea de tiro con ese ligero. ¡Ya tenemos a ese cerdo! ¡Ya tenemos a ese cerdo! ¡Venga, muchachos! ¡Estamos bien! ¡Regresen! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperen para disparar! ¡Despejen la zona! ¡Buen disparo, Madmanus! ¡Ey! ¡Estamos bien! ¡Sigue avanzando! ¡El FT todavía se mueve! ¡Ya tenemos a ese cerdo! ¡Ey! ¡Vías de tren! Hay un patio ferroviario al otro lado de la colina. Buscamos una carretera principal para llegar. En su área de montaje están haciendo operaciones para recuperar cambré. ¡Así que vamos, directos! ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que aparezca por sorpresa el punto de encuentro? ¿Entonces cuál es el plan? Debemos tomar la iniciativa. Si abordamos un ataque contundente y rápido, podremos cambiar las cosas. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo, carajo! Manténse en movimiento. No hay que confundirlos y desestabilizarlos. Con suerte, no sabrán que estamos solos. ¡Objetivo! ¡Aplástalo! ¡Vamos a ti! ¿Qué te ha parecido? ¡No! ¡Ya tenemos a ese cerdo! ¡Malicatorio! ¡Peruna, muchacho! ¡Estamos bien! ¡Regrese! ¡Arrárselos, Edward! ¡Carne de cañón! ¡A por ellos! ¡Infantería alemana! ¡Acabes con ellos! ¡Vamos, Ves! ¡No puedes fallarnos ahora! ¡Destruyan todos los vehículos enemigos que vean! ¡Cuidado, Eduard! ¡Cúbrate detrás de mí! ¡Entre rápido, Eduard! ¡Aquí! ¡Buen disparo! ¡Aquí! ¡Que miedo, Eduard! ¡Aquí! ¡Que te den, cabrón! 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 ¡El alcance es optimo! ¡Deberíamos acabar con esto ya! ¡Lo veo! ¡Cuidado! ¡Lo tengo a tiro! ¡Vamos a por ello! ¡Intente ponerse detrás de ellos! ¡La armadura es más fácil por ahí! ¡La armadura es más fácil por ahí! ¡La armadura es más fácil por ahí! ¡Vamos! ¡Ese imbécil se resiste! ¡No mierda! ¡Presione! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Chúpate esa imbécil! ¡Buen tiro! ¡Chúpate esa imbécil! ¡Vamos! ¡No dejen que los deis! ¡Denles una lección! ¡Al infierno! ¡Cúbralo! ¡Más malos! ¡Rápido muchachos! ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Siga avanzando! ¡Rápido! ¡Cubriendo! ¡Rápido! ¡Escapando Finch! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Tiempo para tonterías! ¡Siga disparando! ¡Rápido! ¡Lo ponemos! ¡Rápido muchachos! ¡Vamos! ¡Cuidado con la línea de misión! ¡Cuidado con la línea de misión! ¡El contraataque ha sido durísimo! ¡Pero más malos! ¡Vigilio a los lados y cúbralo! ¡Los dos! ¡No! ¡No! ¡Cúbralo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.